Música Apreciados y apreciadas Representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscan Ministra de Cultura, Patricia Arisa Embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo Vicecanciller, Laura Gil Gerardo Cajamarca y equipo del trabajo del estallido cultural para la patria extendida en Nueva York Reciban un abrazo fraterno Soy Freddy Castillanco Médico colombiano de la Universidad Nacional Inmigré a los Estados Unidos hace 22 años Soy empresario y gestor cultural Desde Terraza 7, mi empresa que fundé hace 20 años Y ha sido plataforma para las expresiones artísticas y políticas de los inmigrantes En el seno de la comunidad más diversa de los Estados Unidos Justo en medio de Elmhurst y Jackson Heights en Queens, New York Desde Terraza hemos impulsado proyectos que hoy son leyes en los Estados Unidos Como el Obamacare, que hoy es ley de la nación Y el día de enfermedad pago para todos los neoyorquinos Hemos abogado por un comercio internacional recíproco y justo Y la renegociación de los tratados de libre comercio Desde Terraza hemos promovido el diálogo entre las músicas tradicionales latinoamericanas Con énfasis en las músicas colombianas Con las músicas contemporáneas principalmente con el jazz, baluarte cultural de Nueva York Por nuestro stage han pasado maestros del curulao, de la cumbia, del bullerengue, del joropo Que como embajadores han mostrado al mundo las riquezas culturales de la Colombia profunda Estoy seguro que la paz total es requisito para enrumbar la nación Hacia el desarrollo económico en donde el turismo, nuestras riquezas culturales Sean eje del desarrollo del aparato productivo con altos estándares laborales y ambientales Soñamos con una nación que ofrezca educación de calidad Oportunidades productivas para todos En donde la migración sea ordenada No fruto de la desesperanza frente a la pobreza o el miedo a los violentos Sin duda que todo esto requiere de una revolución educativa y cultural Es por eso que desde Nueva York hoy celebramos el estallido cultural para la Colombia extendida Para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida Con todo el aprecio estamos comprometidos Desde Terraza 7 con todo mi equipo de trabajo acá en Nueva York Para apoyar el desarrollo humano con equidad Ambientalmente sostenible y sustentable Un abrazo para todos Hola, mi nombre es Camila Cardillo Yo soy estudiante de cine y antropología aquí en Nueva York Yo realmente espero que para este gobierno tengamos un espacio Los artistas y sobre todo el cine Para mostrar en Colombia y aquí en Nueva York Y que sea una voz que se escuche Me llamo Samuel Torres Yo juego percusión y soy compositor y productor Bueno, yo creo que son muchas cosas que uno espera y sueña que el gobierno nuevo haga Lo primero es generar ese deseo y esa inspiración entre los artistas que vivimos en el exterior Para generar proyectos que puedan aportar a una sociedad más equitativa en Colombia Cómo nosotros, artistas que estamos en el exterior Con la experiencia que hemos tenido y la visibilidad que hemos tenido Y la visibilidad que todavía tenemos Cómo podemos utilizar esas herramientas para generar un proceso Para apoyar el proceso que está generando este gobierno para la sociedad en Colombia Mi nombre es Lina Silva Soy cantante del grupo La Manga acá en Nueva York También participó de otros proyectos como La Conspiración y Chico Raro Del gobierno de Gustavo Petsky, Francia Márquez Para los artistas espero que hayan más oportunidades Y más plataformas donde se ponga en evidencia el trabajo de tantos artistas y músicos colombianos No solo en Colombia sino en el exterior Hola, mi nombre es Holman Álvarez Soy pianista Lo que yo espero del gobierno de Francia y de Petro No es tanto el reconocimiento de nuestra música porque creo que todos la reconocemos Sino que siento que falta una formalización para los artistas Es raro que en Colombia a veces no se nos tome en cuenta O que no se crea que el ser músico es una profesión igual de respetable que las otras Entonces yo creo que necesitamos eso Un apoyo en la formalización de nuestro trabajo Es un trabajo como cualquier otro Es un trabajo que merece como todo el respeto como cualquier otro trabajo No merece más ni menos Sino el mismo trato y espero que este gobierno Y creo, estoy completamente seguro Que pueden hacer algo para cambiar esta situación Mi nombre es Laura Lambuley Yo soy pianista Yo estudio en Colombia, en Bogotá En la Academia Superior de Artes de Bogotá Y en este momento me dedico a dar conciertos con mi propuesta Laura Lambuley Project Y tengo un estudio de grabación y producción musical en Miami Que se llama El Music Y una escuela Realmente espero que haya un valor de la identidad De lo que somos como artistas colombianos Que se valore y que se propague desde la infancia Para que podamos tener un nivel de pertenencia más alto como cultura en el futuro Mi nombre es Juan Sebastián Monsalve Yo soy bajista y compositor y productor Yo soy director de Curupira Una banda que llevamos 20 años, 7 álbumes Y ahora estoy estrenando un nuevo proyecto acá en Nueva York Que se llama La Balsa de Fuego Bueno, tenemos muchas expectativas con este nuevo gobierno Por un lado, esperaríamos un apoyo real Para las expresiones más tradicionales de las músicas populares colombianas Cosas como las pensiones para los viejos, los maestros Y también que se facilitara la circulación de estas músicas tradicionales Por el mundo Que hubiera algún mecanismo que facilitara la proyección de las diferentes expresiones musicales regionales Por el mundo entero Y mostrar esa cara amable y maravillosa que tiene Colombia con su arte y su música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!